Un ambiente diferente se vivió en la ciudad de Machala con la llegada de las 21 candidatas a Miss Ecuador. Las representantes de los diferentes ricones de nuestro país, a quienes este día jueves se les impuso la banda de candidata a Miss Ecuador, demostraron su alegría por estar en la ciudad. Estoy muy bendecida, me siento muy feliz, ahora regresamos a retirar nuestra cinta como candidatas oficiales. Cada vez que venimos a Machala vemos algo distinto, hoy dimos otras vueltas, recorrimos varios lugares nuevos. Machala en realidad es hermoso, cuídennos, tienen aquí una joya preciosa que es reconocida también a nivel mundial. Estoy muy feliz, no solamente porque ya soy candidata oficial, uno de mis sueños se ha cumplido, gracias a Dios. Vamos por las siguientes metas, por los siguientes objetivos. Francesca Cipriani por su parte no solo demostró su complacencia por el comienzo de la Ruta de la Belleza, sino que mencionó estar entre la alegría y la tristeza de saber que pronto entregará su corona. Me encuentro con la actual Miss Ecuador en este camino a la Ruta de la Belleza, como se le llama al Miss Ecuador. Muchas gracias Francesca por estar brindando una entrevista aquí a TV Oro Canal 2. Quiero agradecerte sobre todo por estar en esta hermosa ciudad de Machala y preguntarte cómo te sientes al estar en esta ciudad. Bueno, muchísimas gracias por tu entrevista, la verdad, bueno, contenta, porque empieza la Ruta de la Belleza aquí en la ciudad de Machala. Nos ha abierto las puertas como organización Miss Ecuador, Miss Ecuador y junto a las candidatas, estar aquí presente. Pero por supuesto con nostalgia, porque recordar que hace un año yo estuve también aquí presente, o sea, estuve en el mismo papel de ellas como candidatas, estoy pronto a entregar corona, sé que va a ser una experiencia inolvidable para las chicas, así como lo ha sido para mí durante todo este año. Es importante reconocer que tú participaste en el Miss Universo y representaste al país de una manera formidable. ¿Cómo fue la experiencia de representar al Ecuador en el Miss Universo? Bueno, la verdad, es una experiencia inolvidable, increíble. Tú no te imaginas cómo es ser Ecuador frente a millones de personas. Creo que hasta el momento que uno no llega allá y pisa, en el momento del concurso, no se da cuenta de la magnitud que uno se está llevando. La cosa, lo más importante de esos concursos de belleza es que el Ecuador suene en alto, y eso así fue de cómo fue en el certamen. En este mes se van a realizar aquí algunas actividades con las Miss Ecuador y por supuesto, con las candidatas a Miss Ecuador y también va a estar Francesca. Yo quiero que le envíes un saludo a toda la gente machaleña y llorense que te está viendo a través de las pantallas de TVO. Por supuesto, muchísimas gracias realmente por todo el apoyo, por estar pendiente. Siempre les mando un caluroso abrazo y un beso a todos ustedes que nos están viendo. Las candidatas fueron acompañadas por sus padres, quienes se sintieron complacidos por la organización del evento. Bueno, primeramente muy agradecidos con Dios por tener una hija que a tan temprana edad, 20 años, ya es ingeniera, y que bueno, ha querido cumplir una de sus grandes metas, poder participar como candidata a Miss Ecuador. Entonces, muy agradecida con Dios, muy feliz, muy nerviosa, pero ante todo feliz y agradecida. La niña de sus ojos, siempre uno dice eso de sus hijos. ¿Cómo se siente usted de ver a su hija representando aquí en el Miss Ecuador? Bueno, hola a todo el pueblo de Machala, gracias por la oportunidad. Bueno, como cualquier padre que hiciera ser ahorita, papá de una de las 20 candidatas, ¿no? Muy orgulloso, contento, feliz. Gracias a Dios que sacó la hermosura de la mamá. La elección de la nueva Miss Ecuador se llevará a cabo este sábado 12 de marzo en la ciudad de Machala. Con cámaras de Roberto Zamora, reportó para TV Oro Canal 2, Gabriela Morocho.